Es un gran jugador que viene con un buen nivel, viene ganando un montón de partidos ahora, así que va a ser difícil el partido de mañana y después para mí jugar a las 11 era bueno porque no se espera el otro partido, ya sabés el horario, así que ojalá que se pueda ganar mañana. Llevamos 10 días acá entrenando, al principio fue un poco complicado, acostumbrarnos un poquito al pique, cómo iba a ser la serie con tantas personas, pero ya gracias a Dios ya estamos acostumbrados y preparados para mañana para dar lo mejor de sí. No tenía preferencia en cuanto a quien abriera la serie y las esperanzas están depositadas en los cuatro jugadores, no solo en uno, somos un equipo y cada uno tiene que dar su parte, pero me era indistinto a quien comenzara. El compromiso de este equipo es dejar todo y buscar ser un ejemplo para toda la gente del tenis y los que no practican el deporte tampoco. Nosotros vamos serie por serie, ganamos a Brasil, ahora tenemos a Serbia por delante y buscamos ir pensando de a poco la verdad, el grupo tiene un objetivo, tiene un sueño, pero vamos pensando de a poco, vamos pensando en cada rival que tenemos enfrente y no pensamos tanto en la historia.